Varios muchachones me han escrito en mi Instagram, que si no me sigues, sígueme en este momento, que tienen ciertas dificultades con su cabello. ¿Qué les gustaría tenerlo lacio o rizado? Pero sobre todo, lo que más me dicen es que no les gusta tenerlo rizado. Y si bien es cierto, el cabello rizado puede ser mucho más complicado que el cabello lacio, pero también tiene muchos y grandes beneficios que podrías estar aprovechando a tu favor. Así que hoy te voy a decir cuáles son los problemas que podrías tener con tu cabello rizado y el por qué no te gusta y el cómo puedes operarlos. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo están, muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar en otro video más contigo y en esta ocasión poder ayudar a mis muchachones de cabello rizado y más están dejando crecer el cabello. Este video les va a ayudar muchísimo porque hay muchos consejos que podrían estar tomando en cuenta y en consideración para tener un mejor cabello largo y rizado. Así que quédate conmigo hasta el final de este video y no olvides seguirme a mí en Instagram porque próximamente, como se los he dicho, voy a estar haciendo mi primer live donde voy a estar charlando con alguno de ustedes porque los voy a invitar. Van a hacerme todas las preguntas que ustedes quieran. Así que sígueme en este momento en Instagram porque estamos a 20 mil muchachones y vamos a estar de fiesta. El cabello rizado sí suele tener mayores complicaciones. Incluso dentro del cabello rizado existen subtípodos que suelen ser más complicados unos que otros. Pero comencemos por el principio, el lavado. El cabello rizado suele ser mucho más poroso por naturaleza que el cabello lacio. Esto quiere decir que al momento de entrar en contacto con el agua, este es mucho más difícil que logre absorberla. Por lo que al lavarlo se complica muchísimo más y es más difícil que quede completamente limpio. Incluso al momento de estar aplicando el shampoo se complica mucho más poder llegar hasta el cuero cabelludo y limpiarlo a profundidad. O incluso que los mismos rizos se cubran todos por completo del shampoo y queden limpios. Y hacer todo esto tan complicado desde el lavado puede provocar que tu cabello se quiebre, que los rizos pierdan su forma o que incluso que te crea más volumen en tu cabello. Y esto al final provoca que sus rizos estén más alborotados. Mi recomendación desde el lavado es que cuando esté cayendo el agua, el chorro de agua sobre tu cabello, lo dejes ahí por 3 a 5 minutos. Que solamente le caiga agua a tu cabello. Quédate ahí sin moverte y que solamente esté el agua en tu cabello. Lo cubra todo por completo. Haz ligeros movimientos sobre tu cabello para ayudar a que llegue el agua a todos los rizos. Busca un shampoo que tenga mayor densidad y que esté en cierta forma algo cremoso y que no esté hecho a base de agua. O que contenga una gran cantidad de agua en sus ingredientes. Esto ayudará a que el shampoo se pueda quedar más fácil en tus rizos y aprovecha mucho más sus beneficios. El segundo paso es el secado y el peinado. Si bien es cierto, el cabello rizado puede ser más complicado para secar y para poder peinar. Pero también si solemos hacerlo de forma correcta, va a verse muy bien. El primer problema al salir de la regadera o salir del baño es que debemos de secarlo con nuestra toalla. Y no hagas lo que muchas personas hacen, es poner su toalla sobre su cabello y empezar a frotarlo creando fricción entre ellos. Ya que esto va a deshacer tus rizos de forma natural y al mismo tiempo va a complicar muchísimo más el peinarte. Y eso por ende te va a complicar más la existencia y que no se te vea bien tu cabello. Si haces esto de frotar tu cabello con la toalla, vas a hacer que tu cabello se enrede y que sea casi imposible de peinar. Y al final lo vas a dejar así tal cual lo tienes y no te vas a peinar al final como tú querías y no se te va a ver tan bien y no te vas a sentir bien tú. Dependiendo de qué tan largo tengas tu cabello, vas a tomar una toalla que esté seca. Muy importante, debe estar completamente seca. Y a pequeños toques vas a ir secando tu cabello ligeramente. Vas a hacer una pequeña presión sobre tus rizos, pero no vas a frotar la toalla, solamente presiona. Si tienes el cabello más largo, vas a echar tu cabeza hacia adelante y vas a elevar tus rizos haciendo pequeña presión sobre la toalla. No frotes, recuerda, solo presiona. Verás qué fácil será después peinarlo si lo haces de esta forma. Además que si lo secas de esta manera, tus rizos guardarán una mejor forma entre ellos. Tienes la opción de dejarlos secar los rizos al natural después de pasar la toalla o utilizar una secadora, que también te puede ayudar a peinarte. Muchas personas en este punto cometen un grave error. Utilizan la secadora en modo normal, como si tuvieran el cabello lacio sin el difusor de aire. Lo que provoca es que los rizos se deshagan, que muchas veces se enreden más entre ellos. Para secar tu cabello de la mejor forma y que tus rizos guarden su forma natural, vas a ponerle el difusor de aire a la secadora. Si tienes el cabello más o menos medio, del tamaño medio-largo, vas a poner la secadora con el difusor a unos 10 centímetros de distancia de tu cabello y a temperatura media. Debes estar cambiando de zona de tu cabello cada 10 segundos. No lo vais a dejar por mucho tiempo en una sola parte, sino que 10 segundos aquí, 10 segundos aquí, 10 segundos aquí, 10 segundos aquí por todo tu cabello. Y si eres una persona con rizos largos, con el cabello largo, vas a volver a echar tu cabello hacia enfrente. Vas a poner la secadora con el difusor de aire sobre las puntas de tu cabello y en movimientos como el resorte subirás y bajarás la secadora con tus rizos. La temperatura también con la secadora debe ser media. Después de hacer este movimiento por todo tu cabello, vas a regresar tu cabello a su forma natural, vas a regresar así que a ponerte de pie de nuevo. Y vas a volver a pasar la secadora con el difusor de abajo hacia arriba con el mismo movimiento en resorte. Pero ahora lo vas a hacer con temperatura fría. Esto vamos a hacer que los rizos guarden su forma mucho más natural y se vean mucho mejor. Y al poner la temperatura fría, vamos a hacer que los rizos se sellen y ahora sí guarden una forma mucho mejor. Y tercer punto, aplicación del producto para peinar. Este punto es muy importante porque aunque pudieras hacer todos los puntos anteriores muy bien, muchos en este punto suelen equivocarse porque no le prestan la suficiente atención. Lo que pasa es que para poder peinar un cabello rizado cuenta mucho el producto que estás utilizando. No todos los productos para peinar funcionan igual para todos los tipos de cabello. Por eso es que existen diferentes tipos de gamas, productos, texturas, fórmulas y todo. Y productos demasiado variados actualmente para varios tipos de cabello. Los mejores para el cabello rizado son aquellos que se encuentran en estado cremoso. Ya que al estar en estado crema es más fácil que puedan esparcirse sobre la mayor parte de tu cabello. Y principalmente sobre los rizos hacen un trabajo excelente. Si utilizas un producto demasiado seco vas a hacer que se te complique muchísimo más poder distribuirlo sobre todo tu cabello, peinarlo y después moldearlo. El mejor momento para aplicar el producto sobre tus rizos es cuando se encuentra en estado semi-húmedo. No que está húmedo, no que está seco, sino como ahí medio semi-húmedo. Todavía no está tan seco, lo puedes aplicar a algún producto y lo puedes esparcir muy fácil cuando se encuentra semi-húmedo. Además de cuando está semi-húmedo te va a permitir esparcirlo más fácil. También te va a permitir peinarlo y moldearlo de una mejor forma. Al mismo tiempo que podrás darle estilo o volumen de la forma que tú quieras. Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido a esos muchachones que tienen cabello rizado que se les complica muchísimo porque recibo muchos mensajes todos los días de cabello rizado, que quieren tener cabello lacio y que se les complica peinarse. Entonces ya saben, ya tienen la solución desde el lavado hasta el peinado. Es muy fácil y muy importante cuidarlo. Todos estos y cada uno de esos puntos. Ya sabes muchachón que si quieres tener más consejos sobre cabello y peinados me puedes seguir a mí en Instagram y ahí en mi live me puedes estar haciendo más preguntas que voy a estar haciendo aproximadamente ese live. Así que sígueme para que sepas exactamente cuándo voy a estar haciendo el en vivo para poder charlar contigo. También no olvides suscribirte aquí a este canal para que tengas más contenido sobre cabello, cuidado e imagen para que tengas el mejor cabello largo si es que así tú lo deseas o simplemente para que tengas el mejor peinado que vaya con tu personalidad, con tu estilo, con tu rostro y todo. Recuerda unirte a la familia de muchachones picando el botón que dice unirse donde tengo uno de los tres niveles con contenido completamente exclusivo donde en uno de ellos puedes llevar una asesoría personal frente a frente por una videollamada hablando conmigo. Recuerda like a este video para saber que te gustan los videos de cabello rizado y poder prepararte más contenido sobre esto y así traerte más videos. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck!